Cuando necesitas organizar determinados métodos, por ejemplo, para entrenar tu corazón o los riñones, ya que los riñones y el corazón siempre trabajan juntos, puedes elegir, por ejemplo, abrir y cerrar en el corazón. Puedes practicar la meditación de pie, los tres centros. No se trata de que sigas a los profesores a aprender muchas cosas, como si fuera un Star Room, como si fuera un evento sobre los métodos de Qigong y aprender muchos métodos de Qigong en Qigong. Pero resulta que no todos los métodos funcionan bien para ti. Y si tú no escoges bien, puede suceder que las herramientas, estas herramientas, se conviertan en tu fijación, en tus apegos. Cuando practicamos desde la conciencia, la conciencia es la esencia de la vida. Y necesitamos saber que cuando practicamos los métodos y movimientos, es también para darnos cuenta de los propósitos de nuestra conciencia. ¿Lo pueden comprender? Tus propósitos, tu conciencia, tienen propósitos e intenciones. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esa intención cuando elegimos los métodos? Todos los métodos realmente son para darnos cuenta de los propósitos de nuestra conciencia. Si tú quieres obtener un buen estado de salud, el corazón en tu interior debe tener esa intención. Y entonces, tú eliges el método. Así que, todo realmente es para satisfacer tu conciencia y tu corazón. Si tú quieres tener una buena sensación, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene esa sensación? Esa sensación proviene de cuando la conciencia recibe la información del cuerpo. La conciencia recibe la información del cuerpo. ¿Me siento a gusto? ¿Me siento a disgusto? ¿Incómodo? Si estoy incómodo, la conciencia quiere cambiar ese tipo de sensación. Entonces, el chi practica los métodos es para satisfacer a tu conciencia, la intención de tu conciencia. Le podríamos llamar también deseos. Practicando con el chi, practicando con el cuerpo. Son para satisfacer las intenciones o los deseos de la conciencia. La conciencia es el maestro, es el soporte, el sostén. Si tú captas esto, esta esencia, entonces puedes organizar los métodos para realizar este propósito. Muchas personas solo siguen siguen y aprenden muchas cosas. Muchas son para satisfacer los propósitos de la conciencia. Pero necesitamos ver a través. Si tú estás confuso acerca de lo que estás aprendiendo o lo que tienes, tienes una gran tarea. El chi kung se transforma en una gran tarea. Aprendes nivel uno, dos, tres. Y siempre sientes que tu tiempo no es suficiente. No hay suficiente tiempo para practicar tantos métodos. Y entonces necesitas preguntarte ¿por qué estoy practicando estos métodos? Quizá pienses ah, sí, sí, yo quiero ser libre. Si tú quieres ser libre, pero tú estás creando grandes fijaciones y grandes apegos. Tú quieres ser libre, pero cuando tú quieres ser libre, solo pierdes esa posibilidad de ser libre. Si quieres ser libre, inmediatamente siéntelo. Bien, ya, solo, me siento libre. ¿Pueden sentirlo? Necesitamos darnos cuenta que la libertad está en el momento presente. Apegarse a nada, controlar nada, entonces ahí te vuelves libre. ¿Bien? Si tu propósito es sanar o curar problemas, primero necesitas darte cuenta dónde existe ese problema. primero te tienes que dar cuenta de que el problema existe en mi conciencia, en mi corazón. ¿Te puedes dar cuenta? tú piensas que tienes un problema en tu conciencia y entonces tú te apegas a ese problema en tu conciencia y realmente tienes el problema. Si tu conciencia se vuelve independiente, ¿de dónde viene el problema? ¿De dónde viene el problema, entonces? No hay problema. Entonces, primeramente necesitamos limpiar el problema de nuestra conciencia sin fijaciones. Quizás un día puedas decir yo siento que tengo un problema en mi cuerpo. Bien. Quiero decirte que si tú sabes que tienes un problema en el cuerpo y te enfocas en el problema, el problema se va a hacer grande. Pero, incluso, aunque tu cuerpo tenga dolores fuertes, si algo sucede muy grande afuera, por ejemplo, un terremoto de pronto tú olvidas tu dolor del cuerpo y en ese momento desaparece el problema de tu conciencia. El problema se vuelve el temblor de tierra, el terremoto. Oh, puedo morir y empiezo a correr, a correr, a correr. en ese momento en ese momento los problemas del cuerpo físico ya han desaparecido de tu conciencia. con las emociones también es así. Algunas veces sientes que tienes emociones, problemas mentales, pero de repente otras te dan una fuerte provocación. Por ejemplo, tú odias a una persona mucho, estás enfadado, entonces en algún tiempo se usaba electricidad para provocar a tu cerebro el shock eléctrico y súbitamente te olvidas de que odiabas a alguien. No odias, pues no estás enfadado. Entonces te has conscientemente apegado y fijado en algo y esto genera problemas en tu conciencia. Muchas personas quieren sanar problemas del cuerpo. Primeramente, la conciencia debe dejar de preocuparse de los problemas del cuerpo y debe aceptarlos porque todo el mundo va a morir, así que hay que abrir el corazón. Si la persona comienza a aceptar el estado, la práctica se va a volver mucho más sencilla, mucho más fácil. fácil. Entonces, para los problemas del cuerpo empezamos por aceptar. Oh, sí, tengo un problema, pero no hay problema. Y para la conciencia se hace más fácil. No es así. Oh, tengo un problema, ¿qué puedo hacer? Es muy peligroso. Y entonces, la conciencia sostiene al problema, lo fija y el problema se mantiene en tu conciencia y eso sí que es un gran problema. Los bloqueos pequeños en el cuerpo o en el cuerpo físico no generan problemas. Si en la conciencia no hay problemas, entonces solo hay que mover la energía. el cuerpo de chi practicando algunos métodos, el bloqueo desaparecerá fácilmente. Y entonces la información en la conciencia va a fluir y el chi fluye y los bloqueos desaparecen. Dejamos de tener fijaciones porque eso genera un gran problema en la conciencia. Esto es lo más importante. Entonces esto es el por qué necesitamos aprender la teoría del chikun. Cada momento antes de la práctica nosotros hablamos y queremos cambiar el interior. El interior del estado de la conciencia, la manera de pensar. este es un alto nivel de práctica. Necesitamos hacer un interior un interior que en la conciencia primero como un programa se vuelva armonioso, organizado y que desaparezca la sociedad. que no haya peleas, que no haya conflictos, que el interior se vuelva muy claro y organizado. Es como si el corazón se quedara calmado y tú confías en ti mismo. Todo se vuelve muy organizado. organizado y entonces un alto nivel entra en el estado de Minjue y puedes ir más allá del marco de referencia desde Minjue. en Minjue soy conciencia pura. Yo conozco toda esa información que recibo desde mi cuerpo, desde todos los órganos de los sentidos. Recibo esa información, pero yo soy el receptáculo, el observador y puedo ir más allá en ese estado de Minjue puro. Y al mismo tiempo yo soy el maestro y puedo transformar el marco de referencia y enviando información puedo transformar el Chi, el cuerpo de Chi, la energía. Y si yo puedo entender toda esa teoría, los principios básicos del Chinen Chikun de la práctica, mi práctica será consciente, nuestra práctica se volverá flexible. Y dependiendo de lo que necesite, organizaremos algunos métodos para cada uno para sí mismo. no necesitamos aprender muchas cosas. Por supuesto, si tú quieres ser un maestro de Chi, cun y enseñarle a otros, tú necesitas aprender muchas cosas porque te vas a transformar en un profesional, hacer tu trabajo, pero para ti mismo. Solo necesitas, siempre necesitas enfocarte en mejorar tu conciencia, en mejorar la energía de todo el cuerpo, en mejorar todo el cuerpo de Chi, las funciones del cuerpo. y también incluir sanar los problemas del cuerpo, enfocándose en gestionar los métodos. Pero no se trata de seguir a otros siempre. Algunas personas me dicen que recientemente muchos maestros están enseñando muchos métodos en línea. Un curso, otro curso, sigo muchos cursos, pero cuando no sigo a los maestros o profesores de repente no sé qué practicar, me encuentro confuso y por supuesto te vas a confundir. Es un proceso. Ahora, si entiendes los principios básicos de Chinen Chikun, entonces de todo lo que aprendas vas a poder escoger lo que tú necesitas. Pero de repente hay algo que tú quieras resolver y entonces te enfocas en esa cuestión que quieres resolver. necesitas pensar ¿cuál punto, cuál tema es el más importante que tengo que resolver? Quizás use un mes, dos meses, tres meses, un año solo enfocándome en resolver ese problema. si practicamos de esta manera, entonces la práctica se va a volver muy efectiva. Si tu intención no está completamente clara, quizás te vuelvas un esclavo de los métodos. cuando tú resuelves este tema, aparecerá alguna nueva cuestión y puedes organizar algunos métodos y surgirán otros temas importantes. De cualquier manera, el Chikun es la manera de explorar los secretos de la vida. es la manera de cambiar el destino de nuestra vida. Tú siempre vas a tener temas hasta que realmente conozcas quién eres. Después que tú conozcas quién eres, al principio vas a mantenerte con algunos problemas. porque después de que tú conoces quién eres, los viejos hábitos van a continuar apareciendo, van a visitarte una y otra vez y van a hacerte perder. Cuando tú los encuentres, van a estar volviendo una y otra vez hasta que un día los viejos hábitos fijos no van a retornar y siempre te vas a mantener en el estado del ser natural, del ser verdadero. y entonces desde ese nivel vas a hacer todo, vas a ver todo. Así que ese es un proceso largo, no hay que tener prisa. ya estamos practicando chikung, tres horas y se mantiene de repente un dolor, necesitamos pensar en reorganizar la práctica diaria, enfocarnos. alguien puede decir que yo ya practico durante he practicado durante diez años chikung, ¿por qué? ¿por qué me mantengo sintiendo emociones e incluso me siento infeliz? Primero sentimos que cuando tenemos más presión no estamos felices. Ese también es el proceso. Piensas con claridad que necesitas enfocarte en la práctica. Por ejemplo, practicas meditación, practicas los métodos de chikung y dices el chile a sangre fluyen bien, la conciencia está pacífica, pero después de practicar los métodos en la vida diaria surgen muchísimos conflictos en las relaciones familiares o en las relaciones sociales. Y si es así, esto indica que debes cambiar tu foco. Meditación continúa la meditación pero tienes un plan. Ahora necesito practicar principalmente en la vida diaria. y cuando tomas esta decisión puedes sentir que tu mente en el interior está practicando. Se mantiene en el estado de conciencia pura para comunicarse. Cada pensamiento es compasivo. no te remueven. Y de repente sientes que el mundo no te genera miedo. Los otros te provocan, te estimulan, pero en tu interior te dices voy más allá de toda esa información y desde la fuente pura envío amor universal y desde ese estado te comunicas con los otros. Hola, te amo. No lo dices solo tu boca sino que lo dice desde el corazón del momento puro presente y consciente en un estado despierto en un estado min yo siempre se mantiene en el momento presente y desde ahí da amor universal que es el estado básico de información del universo amor puro y felicidad y cuando todas tus palabras salen tus pensamientos tus palabras son suaves tus pensamientos y tus palabras expresan tu estado interior este es puro y pacífico amor universal incluso aunque hables de negocios con los otros la información básica interna se mantiene ahí estable puro y en amor incluso si en algún momento hay comparaciones y competiciones pero desde tu estado de conciencia te mantienes en ese estado bello no te no no quedas fijado en los principios de la realidad de la lucha tú sabes los principios de realidad pero te mantienes en en la unidad en tu conciencia bien ahora puede ser que algunas personas piensen se pregunten está hablando mucho mucho cuándo vamos a empezar la práctica hoy vamos a enfocarnos en mejorar el sistema inmune vamos a continuar practicando esto quizás alguien pueda pensar que la práctica se está volviendo cada vez más y más sencilla o simple y esto es porque gradualmente estamos tocando la raíz de la vida la esencia de la práctica es muy simple nos mantenemos en el estado de conciencia pura usamos el amor universal y la compasión y la mejor información y entonces la conciencia da instrucciones para todo el cuerpo y para el chi interno y para el campo de chi para el chi universal para generar una transformación jun hua es muy simple abrir y cerrar es así empujar y traer también está bien es muy similar es la misma la misma completud con diferentes movimientos ¿qué tipo de completud o integridad? la integridad o completud de la conciencia esa completud pacífica esa esa completud de amor universal y esa completud abarca e incluye todos estos aspectos muy buenos aspectos y esa información está toda junta en esa completud nosotros practicamos esa completud y los métodos todos son técnicas para entrenar ese estado de completud y todos los métodos tienen diferentes aspectos muy bien entonces primero vamos a a crear esa completud bien hermosa y esa completud va a comenzar a ser jun hua y a fundirse y transformarse cerramos los ojos desde este momento presente nos damos cuenta de que la conciencia pura existe claramente decimos shen chi enfocándonos en la conciencia pura shen chi 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 Sentimos que el espacio interior del Tantien superior es vacío. Relajamos. Observamos todo el espacio del universo. Sentimos el Tantien superior. El Chi puro se funde con la totalidad del universo. Observamos el espacio interior del cuello. El espacio interior del cuello se abre, se funde en el universo. Observamos el espacio interior de hombros y brazos. Abierto, se funden en el universo. Observamos el espacio interior del Tantien medio con una sonrisa interior, durmiendo sin dormir. Abierto, se funden en el universo. Observamos el espacio del Tantien inferior. Abierto, se funden en el universo. Abierto, se funden en el universo. Observamos la columna vertebral, el espacio interior. Abierto, se funden en el universo. Abierto, se funden en el universo. Observamos el espacio de las piernas. Abierto, se funden en el universo. Abierto, se funden en el universo. Observamos el espacio interior del cuerpo. Observamos el espacio interior del Tantien. Observamos el espacio interior del Tantien. infinito. Sentimos que nosotros y el universo somos uno. Nuestras conciencias puras se funden juntas y forman un campo de conciencia infinito. Experimentamos ese campo de conciencia infinito y despierto. Tenemos que realizar que esta es la esencia de la humanidad. Nos damos cuenta de que esta es la esencia de la humanidad. El campo de conciencia pura es muy claro y muy estable. Y la mejora de ese campo de conciencia es solo un proceso para la evolución de la humanidad. Toda la vida humana de todo el estado de la vida humana. El estado de la vida humana necesita cambiar a un estado armonioso. necesita ir a un alto nivel. Y eso depende de ese campo de conciencia. Hoy en todo el mundo más y más personas están comenzando a pensar y tener cuidado en el futuro de la humanidad. Nosotros pensamos en la humanidad, en el entorno, pensamos en la cultura humana, pensamos en la salud de la humanidad, en el estado vital. Nosotros no queremos que la humanidad esté continuamente luchando unos con otros, peleando con el interior, peleando en la familia, peleando en la sociedad, peleando entre los países. las personas matan a la otra. Las personas empiezan a cuidarse unas a otras, pero hay muchas guerras. Nosotros no queremos una humanidad como esa. porque la humanidad también crea historias muy bonitas, visiones muy hermosas de la humanidad. pero ¿cómo podemos hacer esa sociedad humana mejor, la vida de cada ser humano mejor? Esto depende de la conciencia pura de cada individuo, de la mejora de esa conciencia. depende de todo el campo de conciencia de la humanidad, de la mejora de ese campo. En la nueva cultura humana, nosotros ya hemos descubierto las leyes de la conciencia humana, las leyes que permiten evolucionar y sabemos realmente cómo podemos desarrollar esa conciencia humana a un alto nivel. Y nosotros queremos hacer que esto suceda y esa es la razón de que todos los días organicemos el campo de conciencia mundial. corazón a corazón. Nosotros juntos estamos mejorando nuestra conciencia individual y al mismo tiempo mejoramos nuestro campo de conciencia influyendo en toda la conciencia social humana. este es un camino muy directo y esencial para cambiar la propia vida dentro de la conciencia de toda la humanidad, del estado vital de toda la humanidad. entonces desde lo más profundo desde el corazón pensamos que este es esta es nuestra comunidad de conciencia mundial. Esta es la misión de cada persona practicante hace 30 o 40 años se creó por parte de un científico del Qigong y maestro ya creó este propósito o misión para crear una nueva cultura. Cada practicante necesita conectar con la misión de esta cultura. cuando tú tocas el corazón del Qigong ¿por qué creó el Dr. Pan Qigong ¿cuál era la intención? ¿cuál era el propósito del Qigong crear esta nueva cultura? ¿cuál es la ¿cuál es la ¿cuál es la cultura? ¿cuál es la conscientemente conectas con este propósito súbitamente conectas con este poder. Si tu propósito es diferente del propósito de esta nueva cultura, tú no estás tomando toda la información completa acerca de esta cultura. Quizás tú puedas pensar que puedes tener un propósito de más bajo nivel en esta nueva cultura y entonces sólo tomas esa información, tomas ese programa. Bien. Así que ahora experimentamos nuestra conciencia. Nuestro campo de conciencia está muy potente. poder. Tú puedes obtener poder. Nuestro campo de conciencia se vuelve muy abundante, se enriquece, se vuelve más poderosa. Observa todo el espacio del interior del cuerpo de chi lo transforma. Siente que el cuerpo de chi súbitamente se vuelve bello. Es un alto nivel de transformación. Es un campo de conciencia de alto nivel y poderoso realizando la transformación del chi. transforma todo a un estado muy armonioso y bello saludable. Es un campo de conciencia infinito y despierto y dice desde lo más profundo Jaola y dice Jaola desde esa completud infinita. El campo de conciencia es una completud de alto nivel. nivel. Cuando las conciencias infinitas se funden con todo el chi del universo, esta es la integridad completa de todos los niveles que se funden en el campo de conciencia despierta. En esa integridad o completud nuestra conciencia dice Jaola piensa Jaola. Yo digo tú piensas nuestras conciencias piensan Jaola. Sentimos la integridad se vuelve Jaola. 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 Ja. Jaola. Transforma. Jaola. En la completud en todas partes ese tiempo espacio es Jaola. Jaola. Todo se vuelve armonioso perfecto saludable. Jaola. 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 pensamiento un mundo. Jaola. 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 La conciencia pura y despierta y el amor universal y la felicidad llenan todos los sitios. Jaola. 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 Siente el estado Jaola. Realmente ya ha aparecido. Jaola. 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 Un pensamiento crea un mundo. El mundo es ese campo de conciencia, esa integridad de conciencia. El pensamiento es la información, la información que aparece en la conciencia pura. La, 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 la. La, 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 la. sentimos nuestro campo de conciencia infinito y despierto y en el campo de conciencia nuestra información es Haola Haola Haola, la información transforma todos los niveles de Chi y todos se vuelven un estado, Haola todos los niveles de Chi bien esa información de la conciencia repetidamente piensa Haola y despacio nos ponemos de pie nos movemos a la postura de meditación de pie separamos los pies al ancho de los hombros sostenemos una bola de chila elevamos frente al cuerpo elevamos Pai Hui retraemos mentón el coxis abajo bajamos el cuerpo con una sonrisa interior y con amor universal sentimos que el espacio interior se expande abierto durmiendo sin dormir nosotros somos la conciencia del universo esa integridad de conciencia infinita solo dice Haola 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 Hola 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 Shu Shu GRAM Shu 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 twi HD y puro y puro, cada vez más y más fino. Y la conciencia se vuelve cada vez más pura. Y la integridad infinita de chi se vuelve cada vez más y más pura, cada vez más y más fina. Y la integridad infinita de chi se vuelve cada vez más pura. Y la integridad infinita de chi se vuelve cada vez más pura. Y la integridad infinita de chi se vuelve cada vez más pura. La totalidad del universo se vuelve puro, cada vez más puro. Nosotros somos universo. Sienten la respiración universal. Inhalamos. A lo más profundo del espacio interior. En interior decimos... Inspiramos profundamente. Vacío. Inspiramos profundamente. Inhalamos. 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 Amén. Amén. Relajamos nuestro campo de conciencia. Desciencia despierta y fina, pura. Transforma. Calma. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se funde de una manera muy profunda, muy fuerte Un vacío Se vuelve cada vez más y más puro Cada vez más fino Gracias por ver el video Siente la sutileza y la belleza Elevamos Hasta por encima de la cabeza Vertemos el chi El chi puro universal va a través Del espacio interior puro y claro Va a través del tantien superior El cuello El cuello Del tantien medio Del tantien bajo Del espacio interior de las piernas Y las manos van a lo más profundo de la tierra Todo el cuerpo en el interior se vuelve transparente Elevamos el chi Elevamos el chi De nuevo Hasta por encima de la cabeza Hasta por encima de la cabeza A través del tantien superior A través del tantien superior Del espacio interior Del espacio interior de las piernas Del espacio interior de las piernas Vertemos el chi Vertemos el chi El campo de conciencia pura Ilumina todo el cuerpo de chi Se vuelve transparente La conciencia La conciencia va a través De todo el sistema inmune del cuerpo Todo el sistema inmune del cuerpo Se vuelve fuerte y poderoso A través de la cabeza Cuello Pecho Abdomen Cubrimos Con las manos El ombligo Y observamos La totalidad Del interior del cuerpo Se ha vuelto muy armonioso Muy bello Disfrutamos De una respiración profunda Y suave En el cuerpo De chi Un saludo De otro De un saludo Y suave Mi Relájate. Relájate. Hoy todos nos hemos mantenido en un estado de chi, de completud muy bueno. Siempre debemos cultivar ese estado para que se haga ese estado de completud, de integridad, para que se haga cada vez más y más fuerte. Practicando mediante este estado, este se vuelve más potente y usamos ese estado para practicar todos los métodos. Y si realmente nos mantenemos en este estado, podremos practicar todos los métodos sin tener ningún tipo de conflicto. Nivel uno, dos, tres, o muchos otros métodos, solo los practicas en este estado, porque tu propósito es hacer ese estado de integridad de la vida cada vez más fuerte y estable. Así que tu práctica no es practicar los métodos. Así que cuando tú practicas todos los métodos, naturalmente tú haces que este estado de integridad se haga cada vez más fuerte. Recuerda mantenerte en este estado de completud para practicar los métodos y los métodos harán que este estado de integridad se vuelva cada vez más fuerte. Si tú tienes este estado de integridad, si tú tienes este estado de integridad, entonces tú puedes aprender todo tipo de métodos sin problema. Por supuesto, que unirse a esta organización, a este entrenamiento, a esta práctica, también es muy bueno para obtener el soporte del campo de conciencia. El campo es más poderoso que la práctica individual. Bien, separamos las manos a los lados, abrimos los ojos despacio. Gracias. 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 Gracias.